Bienvenidos a este tutorial, en este tutorial vamos a ver lo que es como ejecutar un archivo HTML en Visual Studio Code, bien lo primero que vamos a hacer es crear un archivo, desde fuera podríamos crearlo de la siguiente manera, new file control s, y escogemos el lugar donde queremos que se, es el index.html de acuerdo, aquí vamos a poner html, la estructura básica del html, aquí vamos a poner tutorial tutorial y en la parte de aquí vamos a poner un h1 y vamos a poner hello world, típico hello world control s para guardar, y aquí podemos irnos directamente al archivo y darle doble clic y nos los estaría abriendo yo les voy a enseñar otra forma en la que se pueda abrir de una forma mucho mejor para no tener que estar haciendo aquí cada vez que hagamos un cambio por ejemplo si ponemos p y ponemos lorem por 2 nos escribe esto para darle formato al archivo solamente damos aquí para no tener que estar recorriendo de izquierda a derecha y aquí está control s para no tener que estar haciendo también esto de estar recargando y recargando cada vez que queramos ver los cambios lo que vamos a hacer es instalar el siguiente complemento el complemento se llama live server y este complemento se encuentra aquí y una vez aquí encontrado lo instalan este complemento que nos va a apoyar nos va a apoyar aquí cada vez que guardemos los cambios bueno guardamos los cambios inmediatamente en automático se den los cambios directamente en el navegador lo instalamos una vez hecho esto regresamos y aquí bueno aquí una observación si le damos aquí el archivo sin que esté dentro de una carpeta nos va a salir el siguiente error dice necesita que el archivo esté dentro de una carpeta de acuerdo entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a crear una carpeta yo la voy a llamar tutorial y voy a arrastrar esto hacia acá voy a abrir una nueva ventana aquí new window cierro la que está una vez hecho esto arrastro esto la carpeta hacia el visual studio code y aquí ya ahora sí vamos a ver cómo se realizan los cambios de acuerdo entonces aquí les comentaba más chico esto vemos el archivo y le damos en open web live server esperamos y aquí ya nos está apareciendo bueno aquí no se ve bien el cambio pero si cerramos el navegador una vez hecho esto bueno cerramos las ventanas y podemos comprobarlo también desde aquí en open web live server y nos abre también el navegador dependiendo de su navegador es el que va a abrir el que tengan por default de acuerdo y aquí si escribimos algún cambio como por ejemplo h2 si ponemos si ponemos un h2 por ejemplo ponemos ejemplo y control s aquí ya aparece en automático en cuanto debemos guardar bueno esto es como como ejecutar un archivo HTML lo vemos de dos distintas maneras en el navegador de su preferencia de hecho también podríamos hacerlo de esta forma arrastrando lo que es el archivo aquí esta es otra forma para poder visualizar el archivo de HTML estas son las formas no olviden suscribirse dale like y compartir y dale a la campanita para que reciban notificaciones de los videos nos vemos bye